Ahora en octubre yo voy a tu tierra a luz para que vengas tú a la tierra mía Y si no puedes venir por el invierno morena espero en verano hacerme compañía Y si no puedes venir por el invierno morena espero en verano hacerme compañía Y si te decides si vienes a mi tierra a luz conocerás el mar de las antillas Y si te decides si vienes a mi tierra a luz conocerás el mar de las antillas El 11 de noviembre te llevo a Cartagena morena en los carnavales te llevo a Barranquilla El 11 de noviembre te llevo a Cartagena morena en los carnavales te llevo a Barranquilla Para probarte lo mucho que te quiero con mucho gusto tengo esta invitación Te llevo a Santa Marta y luego al rodadero morena en el 10 de agosto a la fiesta de fundación Te llevo a Santa Marta y luego al rodadero morena en el 10 de agosto a la fiesta de fundación Te llevo a Santa Marta y luego al rodadero morena en los carnavales te llevo a Giardano Gracias.